¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy clara, dice, no estamos pidiendo pensamiento único, si no estaríamos en una dictadura. Pero hay que destacar que debe prevalecer la voluntad ciudadana y el pueblo votó también en favor de que hubiera una reforma en el Poder Judicial y se democratizara mismo a través de elecciones. Hay que destacar que esto estaba en la campaña, incluso pues era parte de la agenda de Claudia Sheinbaum cuando era candidata de Morena y por eso dice nosotros vamos a hacer valer la voluntad popular. La gente puede manifestarse, hay libertad de prensa, hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación, hay libertad para poder debatir. Hay libertades y no hay pensamiento único, nosotros no pedimos que todo el mundo piense como la presidenta, imagínense, eso sí sería dictadura. Lo que hay es un 60 por ciento de los votantes que votaron por una opción, por un proyecto de gobierno, por un proyecto de nación más allá de un proyecto de gobierno. Y nosotros también tenemos que respetar la voluntad popular. Entonces, la voluntad popular estableció, por ejemplo, que hubiera elección de jueces, magistrados y ministros. Se cambió la Constitución porque así lo quiso el pueblo, el pueblo no hubiera votado de esa manera si no se hubieran querido las reformas que se plantearon. Entonces,